Es muy bizarro También tiene videoclip así que lo pueden buscar en Youtube Y bueno, espero que lo disfruten Tuve que viajar Me pude sentar Me tuve que levantar Porque a una madre El asiento le tuve que dar Porque a una vieja El asiento le tuve que prestar Cosas que pasan en el 10 Delante de todo conseguí sentarme Al fin estuve relajada Pero, ¿qué es lo que vi hoy la otra parada? Una mujer embarazada ¿Qué pasó? Bienvenidos a Quedoteo Un barrio del transporte público Bienvenidos a Quedoteo Un barrio del transporte público Ya me pudrí y no falté más Y con toda la nuca me fui para atrás Al instante se liberó un lugar Pero ni bien me senté Me tuve que pagar ¡Vamos a Quedoteo! Bienvenidos a Quedoteo Un barrio del transporte público ¡Vamos a Quedoteo! ¡Vamos a Quedoteo! ¡Vamos a Quedoteo! ¡Aplausos!